¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Rojo Y en este episodio obtengo a todo mi equipo el nivel 43 Sí, en dos malditos días he entrenado a Milapras Esto lo estoy grabando el sábado y seguramente esté subido el lunes o el martes Porque tengo un montón de vídeos de Pokémon negro grabados Pero bueno, ya iré alternando En fin, vamos a volver a Sylph S.A. Tengo espacio de sobra en la mochila para los objetos que pueda encontrarme Aunque seguramente tenga que salir alguna vez de aquí Si quiero tenerlos todos, o gastar alguno quizá Y por cierto, había pensado en ponerle excavar a Charizard y terremotos Norlax O quizá terremotos Norlax y sumisión a Snorlax porque tiene descanso, pero no sé De momento yo voy a centrarme Lo primero que hay que hacer es enfrentarme a los entrenadores No, no, no Yo no me vuelvo a casa Pero tú sí que te vas a ir a tu casa, amigo mío Mierda, un Magnemite Tiene mucho especial Y asco, asco lo débil que es No tiene nada que hacer Bueno, da igual Tengo cuchillada Adiós, motor Vamos a ver qué más A ver, ahora Magneton Vale, vale Pongo este guante y me haga un andatrueno Me va a cagar en todo, tío Me va a cagar en todo No, invatrueno, no No me paralices No me paralices No lo hizo Bien, bien, bien Vamos mejorando Vamos mejorando No me ha paralizado Eres muy bueno Gracias Aquí no pueden entrar los niños Pero tú también eres un niño mental Cubo la nivel 29 A ver Voy a meterle Este voy a meterle ascuas Toma Claro Fuego le saca un montón de velocidad Normal que le dé crítico Bien, su bala caído Porque tiene un especial pésimo Ya Estoy más cerca de tener Lanzallamas Qué putas ganas, tío Qué putas ganas de tener Lanzallamas en Charizard Porque es que de De utilizar De utilizar De utilizar Las cosestras de las narices Socorro No, alto No pertenece al Team Rocket Yo pensaba Lo siento Toma esto No está del todo mal Otro científico Otro científico Socorro Soy un empleado De SILF SA No, ese era El Team Rocket Pero estos científicos Lo que no sé Si eran del Team Rocket O si eran empleados Del SILF SA Que están atacando A todo el que ven Porque ya piensan Que es el Team Rocket Aunque si es ese caso Les comprendo un poco Con el acoso Que también está recibiendo Por parte del Team Rocket Porque no todo el mundo Tiene aquí un equipo De nivel 43 Para patearles el culo Y defenderse Para mí ellos son Unos bringadillos A los que puedo Vapulear Cuanto yo quiera Con mi equipazo Pero los Team Rocket Perdón Los empleados de SILF No lo van a tener Tan fácil Ahora me estoy acordando De Pokémon Brown Cuando me enfrenté A esos Koffing Que me parecen Que eran de tipo Gas Y ahí el tipo Gas Era débil Frente al tipo Fuego Por 3 O sea una debilidad Por 3 A nivel 46 Tendré lanzallamas Si no me equivoco Bien Un Wisin He de tener cuidado Con Mew De todas maneras He pensado en ponerle A Mew Autodestrucción En la liga Puede servir En una situación Desesperada Para Asestarle El golpe de su vida A cualquier enemigo Aunque Autodestrucción También le puede servir A Snorlax Pero no creo O sea vamos Este tío es un vendido Se ha vendido Al Team Rocket Nah Esto es la siguiente planta Simplemente Esto no es nada Hice muy bien En conseguir primero La llave magnética A ver Algunas plantas Sí Plantas Plantas De estas Macetas Que hay aquí Puede haber objetos ocultos Voy a probar El busca objetos No sé Aquí con el busca objetos No me guíe mucho De todas maneras Siempre fui De mirar Así En toda clase De rincones Para encontrar objetos Se atreviste a traicionar Al Team Rocket Pero como os voy a traicionar Cuando yo nunca he trabajado Para vosotros Ahora mismo me siento como Como ese ranger En la película de Manafi El templo del mar Se llamaba Jack Es que ya no me acuerdo muy bien Que les decía No me pueden llamar traidor Yo nunca he trabajado Para ustedes Sí, lo sé Lo he tenido que ver en latino Aunque luego lo pude ver En español también En fin Vamos a ver Megapuño No, en este gol Creo que no voy a desperdiciar Psíquico Vamos a meterle El megapuño Y Santas Pascuas Hay el chirrido No, pero el chirrido Es que hace un sonido Súper molesto En la cuarta generación ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Batería baja Esperad Que voy a guardar la partida Y voy a conectar aquí el cargador Bien Se veía más luminosa La imagen Al conectar el cargador Así que he tenido que bajar esto un poco He tenido que bajar un poquito la exposición A ver El Team Rocket Quiere conquistar el mundo Con sus Pokémon Los Rockets Vinieron y se apoderaron De todo el edificio Oh, por favor Ayúdame Mírale Es tan cobarde Bueno, bueno, bueno Eh... Los Team Rocket Son muchísimos Y el uno solo Tampoco puede hacer nada Madre mía Voy a estar merodeando así Y alrededor Por todas partes de... Por todas partes de SILFSA En cada una de las plantas Hasta derrotar a todos los entrenadores Venga, hombre Mew tiene el día de fallar Ataques de megapuño Ya van tres que falla ¿Necesitas gafas, Mew? Vale, veo que no Veo que no las necesitas Bien, bien Vamos mejorando Yo espero tampoco necesitarlas A Machok ya vamos a meterle Utilizar metrónomo a ver qué sale ¿Qué? ¡Toma! ¡Bestial, oye! Ha sido bestial Vuelo Me he salido de la jugada perfecta Pensé en ponerle vuelo a Mew En lugar de metrónomo Si me sobra un slot Había pensado en ponerle eso Vuelo Es que así me ahorraría El tener que sacar un Pokémon del PC Lo malo es que aquí Las Mew no se pueden retirar Pensaba que se podían dejando A tu Pokémon con el cuidador Pero resulta que ese cuidador No lo acepta si tienes Mew Es que yo nunca lo he utilizado Vale, otro de los hermanos Rocket más Uno de ellos custodiaba la llave magnética Bueno, estaba Tienes que usar contra él para Llegar a la llave magnética Esa era de los hermanos Rocket Si así he ganado ya A los... Bueno, a tres de los cuatro Y si no, no importa Me pienso zampar Los equipos De todos los Tíos estos del Team Rocket Que están en el edificio Así que Van a caer todos los hermanos Y van a caer todos Absolutamente todas las personas Que estén aquí Bueno, todos los que Están en el Team Rocket Evidentemente Y los científicos también Aquí no se salva ni Dios Bien Pensé en guardarme Avalancha Por si decidí utilizar A Hitmonlee Es que había pensado En sacar a Mew Y a mi A mi Lapras Para entrenar a un Starryu Y cuando sea Starryu Podría llevar Surf Psíquico Rayo Hielo Y Trueno Quizá Esto es muy laberíntrico De todas maneras Bueno Sí, sí que voy a ir más lejos Pero después de derrotarte Vale Vale Un Raticitani El 26 Ahí Es que Raticit Ya lo he visto tanto En el entrenamiento Que hice En el camino de bicis Es que estuve entrenando Ahí a mi Lapras Que no veáis Pero antes estuve usando Contra unos cuantos Slowpoke Y Tentacool Y luego Hala A hincharme A entrenar Ahí En el camino de bicis Bueno Zubat A petarlo con cuchillada Vamos One Hit Keo Pensé ponerle a mi Revenge Fisura En vez de Excavar Como es tan rápido Fisura puede ser mortal No sé Yo nunca Me he confiado Mucho de los movimientos Estos de One Hit Keo Pero Aquí podrían servirme Aún así Prefiero guardarme Todas las MDs Para el final Ahora cambiamos A Revenge Vamos a revisar El resto de esa planta A ver que hay en ella Aquí llevo más de 11 minutos De grabación Voy a procurar Tampoco estar Que el vídeo dure Menos de 20 minutos Es que si no se hacen demasiado largos Estos gameplays De Pokémon rojo Vamos a meter aquí Excavar Anulación falla Y ahora salimos de la tierra Para golpear a este Grimer Ahora un Electrode Bien A este vamos a eliminarlo También con Excavar Esos Pokémon de canto Más rápidos Bueno Si no me equivoco Es el más rápido Por cierto Si yo hubiera agregado A Starmie Tendría también Un equipo Pero de velocidad pura Excepto Snorlax Porque tendría Starmie Nachtrio Y Yolteon Tres de los Pokémon De canto Tres de los Pokémon De canto Más rápido Coño Que no se pronunciar Tendría unos Pokémon Rapidísimos Y luego tendría A Charizard Que no está mal Y Hitmonlee Que bueno No es así Un Pokémon Súper rápido Que bata la barrera Del sonido Pero Tampoco es lento Y el último Snorlax Que ese No es muy rápido No No creo que tenga Muchas medallas Por su velocidad No No precisamente Puedo Puedo Pero ahora mismo No me estoy centrando En resolver el laberinto Sino en Conseguir todos los objetos Que pueda Y combatir Contra todos los entrenadores Para que mi equipo Pokémon Asimile toda su experiencia Dios En serio Estoy orgulloso De este equipo Me temo que ya me he encargado Yo de ellos Bueno No sé No me estoy fijando Tampoco mucho En los diálogos Estoy fijándome Más en Petar a todos Los entrenadores Yo ahora mismo Estoy un poquito Pero no me importa Porque pronto Me recuperaré Lo siento Si estoy aquí Dando muchas vueltas Pero es que quiero Asegurarme De que venzo A todos Y cada uno De los entrenadores Quiero asegurarme De eso Y al final No entrené Al final No entrené A la prasa Aquí en Silph SA No Hice todo el entrenamiento Ahí fuera de pantalla Y Fue brutal De verdad No me creo Todavía Que haya podido hacer Pues tú Refúgiate Si no tienes Pokémon Yo tengo Una magnética Gracias Y por ahí Es donde Llegamos Al Lapras Bien Derrotas Entrenador Y Acabamos El episodio Putos científicos Chaqueteros Es que en serio Cuando se rescate Silph SA Si yo fuera Aquí El presidente De la compañía Despedí a todos Estos Maltos Científicos Ay madre A estos Electro Es que no puedo Enfrentarme a ellos Apenas con mi Yolteon Ah Chirrido Nada Pero en En Pokémon Diamante y Perla Es que es Horroroso Es como si estuviesen Rayando un cristal Con un clavo Ese chirrido Que hace Por el amor de Dios Nada Cuando haga este combate Voy Voy a curar Para mi equipo Porque Bueno Pero mi equipo No sé que lo necesiten Mucho Pero Voy a parar El vídeo Porque es que Si no Se hace demasiado largo Y tampoco Quiero subir aquí Un vídeo Que parezca Una película Bien Una hiperproción En fin En fin Vamos a guardar Ya que ya llevo Demasiado tiempo Seguido grabando Y no quiero hacer Un vídeo Súper largo Bueno Esto es todo Espero que este vídeo Os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video